8 de la noche y completamente vacío y yo acabo de llegar es sábado es 28 de octubre acabo de llegar al jim son las 8 de la noche exactamente las 8 en punto que se quede que iba el fin temprano pero fue imposible o sea yo no entiendo la ley española que hace poniendo clásicos a las 10 de la mañana entonces acabó el clásico como la noche de once y media 12 x no por excusa porque el clásico a mí en ganamos en madriga no pero la liga española que es hasta un desastre de organización al menos la justicia se dio bellingham al vídeo reacciones también otro canal de fútbol vean eso que gritos fue hermoso después de eso la pelea de francis contra tyson fury del mayor robo de la historia robaron el pobre francis pero rompió estoy seguro que le van a pagar una millonada estoy súper feliz por él un evento de mierda también porque tardó demasiado pero al menos está cristiano cristiano se robó todas las cámaras por fin legal jim y media 301 en el gym otra de las cosas que han pasado últimamente yo siempre he sido un muchacho que ha pesado entre 185 186 y ayer estaba pesando 200 libras finalmente finalmente 200 libras y ya quiero bajar me sentí gordo me sentí gordos aunque no tengo panza no sé qué estoy hablando yo no tengo ninguna panza para que esto el sábado en la noche no hay absolutamente nadie obviamente la gente tiene vida social yo soy el único loco que está acá un sábado a las 8 de la noche en el gym pero no importa hagamos ejercicio como todos los días lo hacemos la verdad que decir que estoy gordo es un insulto a la humanidad obviamente no estoy gordo en el momento que empecé a correr la máquina ese infernal me di cuenta que no estaba nada gordo simplemente no tengo ningún abdominal desarrollado y está bien como como una basura todos los días no me molesta porque no hay nada que me llene más de alegría que ir a mcdonald's pero no pasa nada no pasa nada igual vengo el gin igual hice tríceps hice tríceps hoy tríceps es un poco complicado para mí porque esta muñeca me duele un poco eso a veces me duele bastante cuando hago la que obviamente eso no se entendió pero bueno sábado en la noche ya van a ser las 9 algo quiero decir a quien sea que esté viendo esto sobre todo a la gente joven ojalá millones de personas jóvenes lleguen a ver esto tengan sean raros sean raros sean lo más raro posible tengan las ideas más locas posibles traten de crear lo más extravagante y lo más extraordinario que les salga a la mente así es un fracaso así nadie lo vea traten de hacer lo más raro posible el mundo necesita gente rara el mundo necesita gente que se ponga a crear cosas ahí siento que todos vivimos bajo la misma cosa tic toc instagram y ser unos putos esclavos del trabajo de la universidad o de nada o de nada hay gente que no hace nada de nada so quien sea que esté viendo esto no sé lo que sea lo que sea traten de hacer algo así nadie lo vea así a usted no le guste repítalo y repítalo hasta que usted le llega a gustar porque esa la clave de todo en el momento que te gusta lo que tú creaste ya es un éxito qué importa si a otra gente le gusta qué importa si no sé qué a ti es la única persona que te tiene que gustar lo que tú estás haciendo y punto y punto sé feliz con lo que tú haces y ya pero esa es la clave hagan algo hagan algo hagan algo y no a veces veo gente que conozco amigos míos que no hacen nada no hacen nada y o sea a mí me encanta ser raro a mí me encanta fucking venir allí en todos los días estar un sábado en la noche aseguró la gran mayoría de las personas que conozco están guiando estaba por ahí viendo dónde van a salir a guiar yo no yo estoy acá hablando en un gym vacío después de editar esto y después me iré a dormir para hacer lo mismo mañana y punto y punto porque eso lo que me gusta y quiero ser un raro y quiero ser un raro resto de mi vida y punto gracias a quien sea que estiendo esto el fondo de mi corazón gracias real madrid gracias bellingham sin ti el madrid fuera una basura pero gracias a ti robaron al pobre francis igual estoy feliz por él en verdad que logró lo que quería a ganar millones y millones de dólares estoy súper feliz por francis en cambio rodilla y también estoy feliz por quien sea que esté viendo esto o sea quien sea que estiendo esto tenga por seguro que todo va a estar bien que todas las cosas que quieras hacer se van a cumplir con tal que trabajes y siempre tengas una actitud positiva trabajo actitud positiva las dos tienen que funcionar al mismo nivel tú puedes trabajar 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 pero si eres un miserable si eres una mala persona puedes tener actitud más positiva del mundo pero si estás todo el día echado en tu cama sin hacer absolutamente nada es un balance es un balance y quien sea que esté viendo esto sé del fondo de mi corazón que puede llegar a eso ya los amo pero que esto no haya sido muy cursi ni muy largo lo hago mañana como siempre y pasado 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 y por siempre los amo el fondo mi corazón